Si pudiera volverte a conocer, no necesitaría maldecir sobre papel, ni ir tachando hacia atrás días, hasta cuando iba bien, perdido sin tu ropa, en frío suelo pise. Malgastaré la vida en rubias de alquiler, destellos sin sentido que a la vez se llenan del vacío, ese que nadie ve, ciego y hasta sordo, de tu olor me colgué. Viajar en primera clase con tus dedos en la piel, tejiendo todos los planes que no se iban a romper, firmando entre tus labios tablas a las seis, único resultado de nuestra partida de ajedrez. Naciste del costado, entre sueños de Alcanfor, visitas el estómago desde el corazón, sé que ninguna droga suavizará este adiós, alumbrando atardeceres al que ya le falta un sol. Mariposa rubia, esta vez no te voy a mentir, el mundo entre tus brazos era mucho más feliz, el reloj adelantado me trató de confundir, pero llegó el momento de aceptar que te perdí. Viajar en primera clase con tus dedos en la piel, tejiendo todos los planes que no se iban a romper, firmando entre tus labios tablas a las seis, único resultado. Música Música Déjate mecer por las olas que te lleven hasta el mar, donde esperan las cosas esas que no pude dar, Y ya sé que otro ocupará el lugar, no siendo ese idiota que te busca al cantar. Música 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 Música